Es más, hay un grupo de Telegram de madres que se unieron con las que yo no he podido interactuar Porque es que yo no he tenido internet Lo que he hablado con ella ha sido, estoy viva porque están preocupadas Tengo un internet tan intermitente que es, es hola estoy viva Gracias por los videos, que además casi no he visto A todos los que hicieron videos se los agradezco, pero es que yo casi no los he visto Porque he estado aislada y aún así no me he sentido sola Yo tengo un ejército conmigo Para empezar yo tengo a mi familia, que me va a acompañar mañana a las 11 de la mañana Para que se lo sepa el gobierno del cerro Para si me están esperando para llevarme para algún lugar Porque yo no tengo por qué creer aquí en nadie Porque PCC te sentaste en mi casa y después no fuiste capaz de decirle a Cuba Debate Como me dijiste a mi en mi cara que tú lo único que habías visto en ese video No era una contrarrevolucionaria ni una gusana Porque enseguida utilizamos los títulos, ¿no? Sino una mujer desesperada Razón, porque iba 10 años esperando un método para cocinar un puré para sus hijos Y después no fuiste capaz, PCC, de pararte con Cuba Debate y decirle Coño, deja eso, deja eso, dale paso Que eso solo se va pagando No lo hiciste Entonces, ¿por qué yo debería creer que mañana cuando yo vaya al gobierno del cerro No me van a tener ahí una trampa preparada? Bueno, yo se lo estoy diciendo a todos Yo ahora mismo se lo estoy diciendo a todos Yo ahora sí lo estoy haciendo público A mí me citaron mañana para el gobierno del cerro A lo mejor es para hablar del gas A lo mejor es para llevarme presa Yo no lo sé Pero desde el día uno yo dije que no tenía miedo a que me llevaran presa Porque es que yo no he cometido un delito ¿Dónde está mi delito? Yo pido que expongan mis delitos Yo les estoy diciendo Yo les estoy diciendo Que pueden revisar mis estados de cuenta Vayan, revísenlos Es más, no Es que yo quiero Yo insisto Yo insisto En que entren a mi perro Lo siento, pero lo cortaron O se cayó Quiero creer siempre lo mejor Quiero creer que se cayó El punto es, señores Que a diferencia de otras personas Mi familia Que además es una familia muy humilde Se sacrificó toda la vida Para que yo pudiera tener cosas que son básicas Para la condición de vida de un ser humano ¿Me entienden? Cuando yo me gradué de la universidad Yo soy licenciada en lengua inglesa Con segunda lengua francés Yo hice una nota de 4,92 Y todo el que sea graduado de la universidad Sabe que eso es una nota muy alta En el cambio de semestre de quinto año Nació mi hija María Amelia Y me presenté a los exámenes estatales Con ella de cinco meses No le pido a mis maestros que los ratifiquen No quiero que se meta nadie en problemas por mí Pero yo puedo demostrarlo también No es mía ni por el día Ni por la noche Y cuando yo me gradué Tuvo la posibilidad de integrar los lugares Que ustedes no se imaginan De hecho yo no voy a mencionar Ni siquiera los lugares A los que a mí me propusieron llegar Pero tuve que seleccionar Empezar a trabajar en el turismo Para vivir de la miseria de los extranjeros Los extranjeros que vienen a Cuba Y ven la realidad con otros ojos Y como mismo dicen ellos Eso les sirve para no dar su vida por sentado Porque la imagen que tienen Lamentablemente va a ser una directa Que va a estar intermitente Pero ustedes lo sabían O sea, estaban conscientes El punto es que yo elegí trabajar En el sector del turismo Para poder con esas propinas Reunir dinero Muy poquito dinero Para algún día tener una casa Casa que todavía hoy no tengo Porque mis padres siempre necesitaron de mí Y mis hijos también necesitaron de mí Y al final me dediqué sencillamente A arreglar un apartamento de micro Que le asignaron a mi padre Después de 20 años Trabajando en el Ministerio de la Construcción Pero de 37 Trabajados en el Minin Cuando mi padre vea Lo que el Minin está haciendo conmigo O sea, cuando mi padre vea Que hay personas del partido Al que él le ha dedicado toda su vida Porque mi padre es militar Desde que tiene 14 años Cuando mi padre vea Lo que están haciendo conmigo Combatiente Combatiente de Che No cualquier combatiente Mi padre estuvo En un popborín En Pinar del Río Metido dos meses Solo Siendo un niño A los 17 años Fue subdirector del primer premilitar Que tuvo este país Ese fue mi padre Cuando la orden 1 Que pasó Un grupo de oficiales De la FAP Para el Minin A mi papá lo seleccionaron Para que llegara A la dirección de prisiones Y ocupar un cargo A nivel nacional Ese es mi papá Una persona que se dedicó Por completo a este proceso Y cuando mi papá vea Que por yo decir Dos o tres verdades Me quieren destruir moralmente Y no lo van a conseguir Porque se los voy a decir De antemano Esto es lo que está pasando Conmigo al día de hoy Después de la directa Yo decidí retirarme De las redes sociales Retirarme porque La inundación De personas Llegó a abrumarme Porque yo no soy Una figura pública Yo no soy nada especial Yo soy una cubana Común y corriente Yo agradezco A todos los seres humanos A todos Que me han visto Me han apoyado Me han compartido Yo soy nada Igualita a ustedes Estoy en la tierra De pasada Y cuando yo vi Todo aquel volcán De personas Diciendo que se sentían Identificados Contándome sus propios problemas Yo me sentí abrumada Porque cuando yo hice De la de esa directa Yo no hablaba De mi miseria Yo hablaba De la miseria generalizada Del país Yo hablaba De que tú no puedes Ir a La Habana Vieja Sin ver un hotel Y al lado Un derrumbe Yo hablaba Por ejemplo De que a lo mejor Yo tengo 3 pesos En el bolsillo Pero no puedo Comprar leche Para mis hijos Porque solo la venden En el supermarket 23 Yo nunca he podido Comprar leche En el MLC De siquiera Mis hijos Estuvieron por meses Estreñidos Porque son niños Muy estreñidos Y la leche en popo Acaba con ellos Y les daban leche Semidescremada Y las personas Del MLC Que estuvieron en mi casa Saben como los traté Pero después de la directa Cuando grité Dos o tres verdades Vinieron un grupo De personas A hacerse los buenos Y yo voy a decir Que no fueron ellos Yo me alejé De las redes sociales Porque entendí Que cada persona Tenía Que tener su propio espacio Para decir lo que entendía Y yo le voy a responder A los que me preguntaron Que por qué por Facebook Yo les voy a decir Que por qué por Facebook Facebook Porque las oficinas Atención a la población Que tiene creado El país Son obsoletas No funcionan Son oficinas De escuchar problemas Usted va Le dice el problema Y ellos te dan la esperanza De que no hay Y de que para ti No va a haber Por ejemplo Yo he ido Con mi carta Por la situación del gas Yo voy a enseñar la firma Es una lástima Que no esté en mi casa Mi casa Que no es mi casa Es la casa de mis padres Un apartamento de micro De mis padres Ojo De mis padres Y esas personas Yo he ido A las más altas esferas A la oficina De atención A la población Del consejo de estado Y han tomado Ese papel Y lo han mandado Para la misma empresa Que me está diciendo Que no me puede dar el gas Y la compañera De la empresa Que siente pena Porque es otra cubana De a pie Que es sencillamente Una trabajadora Me dice que le da Mucha pena Pero que ella no puede Resolver mi problema Es más Esta última vez Cuando yo fui Que fue el motivo De mi gran explosión Me dijeron Que el problema Era que los poquitos recursos Que tenía el país Estaban asignados Al restablecimiento O al mantenimiento Disculpen Ya les dije Que esto va a ser Constantemente caéndose Mi punto es Mi punto es Que 100 años Sin darle mantenimiento No es una situación Que podamos dejar pasar ¿Me entienden? No Porque el problema Es que es una situación Que puede poner en peligro A la comunidad Que utilice ese gas ¿Me entienden? Y a pesar de todo A pesar de mi explosión Yo me recogí Vinieron los compañeros Del partido del cerro Mucha gente ha dicho Que vino la seguridad Yo no sé Si los que estaban sentados En la sala de mi casa ¿Quiénes eran? Porque ellos no presentaron Ninguna identificación Ellos sencillamente dijeron Que eran el partido del cerro Y se sentaron en la sala De mi casa Y me pidieron honestidad Y yo fui honesta Yo les dije la verdad Yo les dije mi sentir Que es el sentir De muchos cubanos Yo no sé una cifra Pero es el de muchos Porque solo tienes que estar En la cola del pollo O la de la panadería O en la de una guagua O vas al consultorio A una posta médica O llevas los niños a la escuela Y escuchas personas quejándose Lo que pasa es que Esas mismas personas Después no tienen valor Para hacer su queja De esta manera Que la hice yo Y yo no recuerdo Haber sido irrespetuosa Con ninguno de ellos O sea yo no recuerdo Haber dicho tú eres un ladrón Yo no recuerdo Haber dicho tú eres Un tirano Yo no fabriqué nada Ninguna orquesta Sin embargo ahora A mi me quieren fabricar Un cuento De hecho entre las personas Que me han llamado Muchos me han insistido Mucho 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 En que voy a hacerte Cosas materiales Que no voy a aceptar A nadie se las voy a aceptar ¿Me entiendes? A mi me han recargado Dos veces el teléfono Dos Una persona Es un hombre Que se llama Richard Que yo no conozco Pero que el me llamó Desde un pseudónimo Para ofrecer O sea Él me escribió por privado Y yo de ingenua Le contesté Y Richard No te tomes esto personal Porque si lo hiciste Para ayudar de verdad Contra Qué pena que estés involucrado Pero yo le contesté Para decirle Mira muchas gracias Por tu solidaridad Por tu empatía Pero yo quiero estar desconectada Él me dijo Por favor Dame un número Al que yo te pueda llamar Porque solo quiero saber Que estás bien Al estar lejos de Cuba En fin Y esa persona Teniendo mi número Me recargó Y otra persona Que a día de hoy No he podido agradecérselo Porque no sé quién es A mí me entró dinero De una cuenta Que yo no conozco Pero al que sea Y estás ahí Y si me escuchas Te estoy dando las gracias No voy a justificar Las cosas pocas Que tengo Porque el problema Es que el pueblo de Cuba Se ha llenado De tanta miseria humana Que no acaba de entender Que esta porquería Esta porquería Que la hace un joyero Que es un cuentapropista Que es un artesano Esto en el mundo No vale nada El pueblo de Cuba No acaba de entender Que una lámpara de techo No vale nada Que eso no son lujos Que eso son necesidades Pero yo no tengo Que justificar mis necesidades Yo no se las tengo Que justificar a nadie Yo no tengo por qué decir Que yo quiero vivir mejor No, perdón ¿Cómo yo no voy a querer vivir mejor? Pero es que en mi directa Nunca dije que mis hijos Estuvieran pasando hambre Por lo menos No como resultado de mi gestión Porque no fue por mi gestión Nosotros arañamos la tierra Y vendemos lo que tengamos Que vender nuestro Nuestra ropa Nuestros zapatos Lo hacemos Y lo hacemos con muchísima dignidad Lo hacemos Votamos todos nuestros ahorros Durante el COVID Todo Todo lo que en el tiempo De guía Pude guardar Poco a poco Para algún día Tener una vivienda Lo voté Comprando comida en MLC Comprando las cosas de mis hijos Yo estoy diciendo Que hay miseria Porque ustedes pusieron el pollo En la tienda Cada 90 días Usted sabe cuántas Cuántas postras de pollo Trae un paquete De 2 kilogramos de pollo Trae 18 muslos de pollo Mi casa tiene 7 personas Hagan las matemáticas Y 90 días son 3 meses O sea Ustedes están diciendo Literalmente Que yo tengo derecho A comerme Un muslo de pollo O dos En 3 meses Pero es que el pollo No es un alimento Señores Ya tenemos que despojarnos De esa mentalidad De que O sea No No Los seres humanos Necesitan leche Necesitan frutas Yo no estoy diciendo Que el país No esté pasando Por una situación Económica especial Yo no lo comparé Con ningún otro estado Del mundo Para la gente esa Que me escribió España Una cubana Que es tan cubana Que ya perdió hasta el acento Ya tiene acento gallego Y esa cubana Desde España Desde España Está defendiendo El sistema de vida De Cuba O sea Tú estás en España Comiendo queso bueno Comiendo carne buena Tomando leche Calzando y vistiéndote Tú y tu familia Pero tú quieres Que yo en Cuba Mande a mis hijos Para la escuela Con un vaso de agua Porque ya no se le puede Echar azúcar Porque dieron una libra Por persona O sea que ni azúcar Van a tener ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer eso Yo aquí no estoy hablando De mi ideología política Yo alguna vez He dicho ¿Cuál es mi postura política? Ah no Yo lo que pasa Es que mi postura política Es ser madre Ser madre es mi postura política Y si mi presidente Me está diciendo Que por la situación Del bloqueo Que ha reciado tanto No se pueden resolver Los problemas Ahora le tengo que decir Mijo mira Olvídalo Quítate a esa gente De arriba Ah si Pasa el problema Pásalo Por eso dije Ven del país No me refería Ni gerencia extranjera Para nada Yo mejor que nadie Que he trabajado Mucho Con extranjeros Mucho Me daría mucho dolor Si algún día Si algún día Cuba no fuera autónoma Caballero Pero la autonomía Costa del caldero vacío No O sea No Pero ustedes Quieren ver mi serie Yo les puedo enseñar mi serie Yo en realidad Les puedo enseñar mi serie Ahora es una lástima Que ya Ya no tenga tiempo Para eso Porque estoy segura Que ese paquetico Esas habitas De tres Trapos Que no sé quién llegó a mi casa Porque ni siquiera Yo estaba ahí Se la dejaron A una vecina Y ella me la subió Por la noche Y dos recargas Son las pruebas Que tiene el guerrero cubano Para decir que yo estoy comprada Actualmente Mi tarjeta en MLC Y puedo consultar el salto Tiene unos 70 Que son Más o menos 180 pesos cubanos Ese es el dinero Que me acompaña Ahora mismo Pero yo no quiero nada Ustedes saben Que es lo que quiero Yo quiero que cuando yo termine esto Las personas que se acercaron Y me dijeron Que querían ayudarme Yo quiero que esa gente Yo no voy a publicar el chat Porque tengo demasiado De cobro para hacer eso Yo quiero que esas personas Que dijeron que me iban a ayudar Yo quiero que esas personas Hagan así Una captura de pantalla De la conversación Borren los nombres Y los suban Compártanlo Para que vean Que yo no acepté Nada Casualmente Mañana a mí El gobierno del cerro Me citó para las 11 de la mañana Supuestamente es para hablar Del tema del gas Y yo digo supuestamente Porque después que los compañeros Del partido Estuvieron sentados en mi casa Y que yo les abrí las puertas Y que les di la bienvenida Y que conversaron conmigo Y que anotaron hasta las frases Que decía mi marido Después de todo eso Me hicieron una sola pregunta ¿Han tomado represalias contigo? Y yo dije que no Y a partir de ahí Me tumbaron el internet Perdón No, no me lo tumbaron Se me cayó Se me cayó el internet Todo el mundo en mi casa tenía Pero yo no No, pero no fueron ustedes Perdón, perdón Fui yo que metí mal el dedo Porque soy muy mala con la tecnología Después de eso Me hicieron un artículo en Cuba Debate Diciendo que yo estaba financiada Por alguien Es un hombre el que escribió Bueno, no es un hombre No es un hombre Es una cucaracha Porque un hombre da la cara Y por lo menos hubiera tocado La puerta de mi gas Y hubiera dicho ¿Tú me das permiso Para hablar más de ti? O Mira Tú hubieras aparecido y hubieras dicho Mira, voy a hablar hoy de ti Porque tú eres la comidilla en boca de todo el mundo Yo no quiero ser la comidilla en boca de todo el mundo Yo no quiero Verdaderamente yo no quiero Yo quiero que todo el mundo Diga las cosas como son ¿Ya? Que si llegaste al cuerpo de guardia Con tu niño con fiebre Y no había dipirona Y tuviste miedo de que convulsionara Coño, lo digas Que si tienes un niño enfermo Y yo Le he regalado las medicinas De mis niños sanos A niños enfermos A riesgo de que después se enfermen Y les pase algo Si te la di Por favor Si te sentiste identificado Si alguna vez te ayudé Yo no voy a decir a las personas que me he ayudado Si alguna vez hice algo por ti Devuélvelo de otra manera Devuélvelo diciendo Lo mal que te sientes De vivir como estás viviendo Porque Yo no recuerdo haber dicho Que tomáramos el Estado Que diéramos un golpe de Estado Que esto era una dictadura Yo no me metí con el sistema Yo lo hice O sea yo no recuerdo haberlo hecho Realmente yo no recuerdo haberlo hecho Pero igual me voy a estudiar mi directa Porque después que la hice Dije que esa persona no era yo Y no quise verme más Cuando esta noche Ustedes escuchen horrores de mí Que yo no voy a dejar que mis padres los vean Porque el Cuba Debate de ayer A mí me costó un hospital para mi mamá Mi mamá tiene una arritmia Que se llama Trin Y no se ha podido hacer una ablación del corazón Para salvar su vida Y tiene que tomar vera para mí Lo que muchas veces se desaparece Y lo hemos comprado a sobreprecio Por cierto Y a él le dio una taquicardia Que le puso el pulso en 200 A raíz de toda esta situación Y yo no he podido interactuar en las redes Porque aparte de que no he tenido internet Estoy muy ocupada Tratando de tranquilizar a mis niños Que se alteraron bastante Y a mi mamá Y a mi padre De 81 años Hipertenso Que hace 5 meses atrás Perdió un hijo Infactado Porque cuando llegó al hospital No lo atendieron bien Llegó al policlínico Pero no fueron los médicos No, no De usar para los médicos El problema es que los médicos no son magos Ellos no son curanderos Ellos tienen que tener Medicamentos Insumos para poder trabajar Y mi hermano llegó Y no pudieron hacer nada por él Entonces yo no puedo dejar ahora Por ejemplo Que mi padre de 81 años Piense No A él nadie lo va a hacer cambiar Su criterio de mí Por supuesto Mi padre me conoce Pero no puedo dejar que nadie Coja el orgullo que siente mi padre Por mí Y lo convierta En vergüenza ¿Me entienden? Yo no puedo dejar que nadie vaya por ahí Difamando de mí así Tan tranquilamente Que mañana la policía venga Me toque la puerta Y sin haber hecho nada Sin haber puesto una bomba Sin haber secuestrado a una persona Sin haber amenazado a nadie Es más Hay un grupo de tele Grandes Madres que se unieron Con las que yo no he podido interactuar Porque es que yo no he tenido internet Lo que he hablado con ella ha sido Estoy viva Porque están preocupadas Tengo un internet tan intermitente que es Hola estoy viva Gracias por los videos Que además casi no he visto A todos los que hicieron videos Se los agradezco Pero es que yo casi no los he visto Porque he estado aislada Y aún así no me he sentido sola Yo tengo un ejército conmigo Para empezar yo tengo a mi familia Que me va a acompañar Mañana a las 11 de la mañana Para que se lo sepa el gobierno del cerro Para si me están esperando Para llevarme para algún lugar Porque yo no tengo por qué creer aquí en nadie Porque pese a ser Te sentaste en mi casa Y después no fuiste capaz De decirle a Cuba Debate Como me dijiste a mí en mi cara Que tú lo único que habías visto en ese video No era una contrarrevolucionaria Ni una gusana Porque enseguida utilizamos los títulos No Sino una mujer desesperada Con razón Porque lleva 10 años Esperando un método Para cocinar un puré para sus hijos Y después no fuiste capaz Pese a ser De pararte con Cuba Debate Y decirle Coño deja eso Deja eso Dale paso Que eso solo Se va pagando No lo hiciste Entonces por qué yo debería creer Que mañana cuando yo vaya al gobierno del cerro No me van a tener ahí una trampa preparada Bueno yo se lo estoy diciendo a todo el mundo Yo ahora mismo se lo estoy diciendo a todo el mundo Yo ahora sí lo estoy haciendo público A mí me citaron Mañana para el gobierno del cerro A lo mejor es para hablar del gas A lo mejor es para llevarme presa Yo no lo sé Pero desde el día uno Yo dije que no tenía miedo A que me llevaran presa Porque es que yo no he cometido un delito ¿Dónde está mi delito? Yo pido Que expongan mis delitos Yo les estoy diciendo Yo les estoy diciendo Que pueden revisar mis estados de cuenta Vayan Revísenlo Es más no Es que yo quiero Yo insisto Yo insisto En que entren a mi perfil A Tropicana Ustedes no se imaginan Como los extranjeros van a Tropicana Tropicana era un lujo en este país Para los extranjeros Lo que pasa es que el turismo internacional Colapsó Y ahora solo se lo pueden vender a nacionales A los que les interese Tiene más o menos un precio de la oferta De 700 pesos cubanos Se supone que un profesional como yo Que en aquel momento Todavía trabajaba en campismo popular Y ganaba 5.060 pesos Como lo dije Mi salario era un recibo de luz Se suponía que yo pudiera darme ese lujo No obstante no salió de mi bolsillo caballero Y no voy a decir de qué bolsillo salió tampoco Porque no tengo que darle explicaciones a nadie Pero no obstante ¿Por qué Tropicana es un lujo? Tropicana es un cabaret Fundado Antes de la revolución Para los cubanos De todos los tiempos De todas las épocas De siempre No es para los extranjeros No es para los millonarios En cubano hay millonarios No dicen eso ¿Por qué yo no puedo ir? ¿Por qué yo no puedo ir a la torre? Al restaurante de la torre En el edificio Foxa El edificio Foxa Que ojo Se les está cayendo arriba Da pena Da pena Da mucha pena ese edificio Porque es un castillo Que lo que lleva de recursos Es mucho Y lamentablemente No los hay Y por eso hemos perdido Otras tantas cosas valiosas Como los edificios Frente a la tienda La Puntilla Todo el mundo los conoce Están al lado del mar Necesitan mantenimiento Al final que está pasando Se van a caer Y eso es patrimonio de Cuba Porque no sé si ustedes saben Que el edificio Foxa Es uno de los siete maravillas Una de las siete maravillas De la ingeniería civil cubana En su momento Uno de los edificios Más grandes Más altos En América Latina Y el segundo edificio Más alto de La Habana Yo no soy una churma Yo no soy una ripiero Yo no lo soy Yo no soy esa persona Que están intentando construir Pero si ustedes le quieren creer Adelante Ustedes les pueden creer Pero yo tenía que decirles Yo tenía que decirlo Con tiempo Que yo no soy esa persona Esa persona que van a intentar decir Porque le pusieron dos recargas Que me la pudo haber puesto Mi familia Pero es que mi familia En este momento Me escribió Para ayudarme Y yo les dije que no Yo siempre he entendido Que mis hijos A pesar de la situación Han sido privilegiados Porque a diferencia de otros niños Gracias A mis parientes En el exterior No han convulsionado Por una fiebre No han dejado de ir a la escuela No han dejado de calzarse O vestirse Con humildad Con mucha humildad Entonces ¿Qué estás intentando demostrar? ¿Qué estás intentando hacer un teatro? Para cuando me lleves presa Las personas No me apoyen Porque ya A mí me da vergüenza Porque además Las personas Que están armando ese teatro Algunas Sí me conocen Trabajamos juntos Porque yo fui cadete insertada Del Minin En la Universidad de La Habana Es público Lo sabe todo el mundo Está en mi perfil Y entonces ¿Qué estás haciendo? Si tú me conoces Tú mejor que nadie me conoces Tú que estás detrás de la cámara Esperando escuchar Cuando yo hablo Por teléfono Para intentar grabar Que estás oyendo No, porque si Porque ahora mismo Esta persona Me ha llamado varias veces Preguntándome por el número De zapatos de mis hijos Por el número de zapatos De mis padres Y hay muchas personas así Y yo les estoy diciendo Yo no quiero nada para mí Porque yo no lo hice Para que nadie me regalara Un par de zapatos Caballero Hay que tener dignidad Hay que tener dignidad Cuando yo hablo de miseria No hablo de la mía Yo hablo de Los generalizados Ah, el impacto Que ha tenido el bloqueo Si es verdad Que el bloqueo tiene impacto Por supuesto Un bloqueo económico De un país Sobre otro Sí, claro Pero el problema Es que nos hemos enviciado Enviciado En justificar El mal trabajo En justificar La escasez En justificarlo todo Con la cortina Del bloqueo Ah, pero cuando lo digo yo Suena mal Si lo dice un humorista No hay problema Pero si lo digo yo Suena mal He visto figuras públicas Apoyándome Y sé de otras Que me han dado la espalda Sé de gente ahora Hay una especie De campañita De madres Haciéndose las abnegadas Y las sacrificadas Yo no voy a mencionar nombres Pero es muy fácil Ser médico Si tu marido es músico Porque todo el mundo En Cuba sabe Cómo vive un músico Si tú no has puesto los pies En el aeropuerto José Martí Tú y yo no estamos En las mismas condiciones Porque si tú sales Y buscas Y después entras Tú no estás igual que el resto Y aún así Les estoy diciendo Que mis niños Son privilegiados Mis niños son privilegiados ¿Entiendes? Porque mis niños Tienen tantas personas Que los quieren Intentan ayudarme Por ellos Pero yo no quiero Que nadie les dé nada Yo no quiero que mi mamá Que es mi mamá de crianza En los Estados Unidos En Miami En la Florida Utilice los fondos De su jubilación Para mandarme Un par de zapatos Para mis hijos Porque ella tiene 80 años Ella necesita ese dinero Para sí No para mí Y yo tengo 31 Yo tengo que poder trabajar Y sustentar a mi familia Caballero ¿Qué pasa con nosotros? ¿En serio? ¿Qué pasa con nosotros? Esta noche Cuando Guerrero Cubano Anda todo el teatro Acuérdense de lo que Les estoy diciendo Recuerden que nací en un solar Por tanto a las personas Que se les cayeron Sus viviendas Como resultado De los aguaceros Yo he estado ahí Yo sé lo que es eso Mi solar está apuntalado Y ahí vive mi abuela Que tiene 92 años Y que hace meses No le puedo dar un vaso de leche Así que guerrero cubano Si de verdad Tú eres cubano O eres argentino O eres peruano O eres humano Si tú eres humano Tú que estás detrás del teléfono Si tú eres humano Tú naciste de una mujer Y luego has sido una mujer grande Porque le sacó de Cuba A tiempo De que no pasara nada de esto Entonces Acuérdate Tú hiciste el artículo en Cuba Debate que también eres un macho Tú eres un macho Eso es abuso Eso es como darle a una mujer Con un palo Pero en este punto Yo no dudaría Que hubiesen hombres Que le levanten la mano A la mujer con un palo Porque si por expresar dignamente Lo que yo siento Tú eres capaz De crear un circo Que al final Va a afectar a mis hijas Que mañana Tiene que ir a una escuela Y ojo Lo estoy diciendo desde ahora No me importa que me desaparezcan Mi madre se volverá loca Pero no se metan con mis hijos Lo estoy advirtiendo con tiempo No se metan con mis hijos A ti que estudiaste conmigo Que estudiaste conmigo A ti esa persona Que está detrás del teléfono Que sabes quién eres Pero que soy tan digna Tan digna Que no voy a decir tu nombre A ti que te leían Mis guías de estudio Para terminar y graduarte Porque si no hubiera sido así No te hubieras graduado Porque eras una bruta Y una mediocre A ti A ti Yo tengo tres chamas Que no les pase nada A mis hijos Es todo lo que puedo decir Mañana a las 11 de la mañana Cuando todo este circo se acabe Y yo me desaparezca de las redes Porque yo nunca más Voy a entrar a las redes Para no tener que vivir No por temor Ojo No por temor Porque verdaderamente Yo no sé de dónde estoy sacando La valentía Porque yo no soy así Pero bueno Cuando se acabe todo este circo Si es que se acaba mañana O el mes que viene O dentro de nueve meses O dentro de un año O si me llevan presa O lo que pase conmigo Y mis padres lo denuncien Si usted alguna vez Tuvo duda De lo que decían la gente Que si se los llevaban Que si no sé qué Bueno yo lo estoy diciendo Desde hoy Para si pasa conmigo Usted pierda las dudas Ojo Caballero Los quiero Mil gracias Mil gracias A todas las personas Que compartieron De cualquier país Donde estés Desde donde me estés viendo Desde Cuba Desde la zona Desde un solar Desde una mansión Desde donde estés Desde Alaska No importa donde estés No importa Mil besas Porque no me he sentido sola Ni un minuto Es una familia enorme Bye